Si ustedes, espectadores, son bienvenidos a mi canal. La despedida de Can Yaman confundió a la gente. ¿Por qué Can no regresó a Roma? La despedida de Can Yaman confundió a todos. El hecho de que el famoso actor no regresara a Roma llamó la atención de todos. Todas las novedades sobre Can Yaman y Ozge Gurel estarán en mi canal especial para vosotros. En su declaración, Can Yaman reveló que sorpresa se incluía normalmente en el programa. Aquí tenéis el avance de última hora que os sorprenderá, donde Can Yaman, quien dio pistas sobre el ataque de Sandokan, reveló el personaje de Mariana. La declaración de Can Yaman sobre Brasil llamó la atención de todos. En su declaración, Can Yaman reveló que sorpresa normalmente no se incluye en el programa. Can Yaman, que dio pistas sobre el ataque de Sandokan, explicó el carácter de Mariana. Can Yaman asistió a un evento benéfico durante el fin de semana e hizo una interesante declaración para conocer y saludar a sus fans. Se desató el infierno. El actor de la telenovela Héroes Sandokan, publicada por Global, se despidió de Brasil y quiso elogiarse en su post en las redes sociales tras su visita. Espero volver lo antes posible después de que se complique con éxito el rodaje de mi serie. Espero que la próxima vez sea mucho más largo, más rápido y más corto y que no solo tengamos caridad sino que también nos divertimos más. Me encanta la energía, escribió. Estas declaraciones de Can Yaman recibieron me gusta tras me gusta en las redes sociales y se compartieron en todas las páginas mediante hashtags. Can Yaman, que dedica mucho tiempo a sus fans, celebró una reunión y visitó un hospital infantil. Can Yaman, que ha realizado un trabajo intenso y eficaz, ha regresado sano y salvo a Roma. Después de la declaración de Can Yaman, supimos que rápidamente partieron nuevamente para participar en los tiroteos de Sandokan. Compartiremos con vosotros las novedades de Can Yaman y Osgue Gurel. Estad atentos. Adiós.